hola mis amigos cómo están cómo se encuentran aquí estamos una vez más en otra oso aventura con su amigo roboamos horno el oso negro claro que sí el mismo que viste calza el original una vez más el mismo que viste y calza el original desde aquí desde la ciudad de ontario california aquí venimos a estar un ratito ya que vamos a ir a cargar aquí también a la misma ciudad de ontario aquí cerquita se está el lugar de los hechos ay dios mío dios mío dios mío se me terminó la batería de mí en la señora sargento no la no la este no la conecte y ahora son los problemitas por siete ocho minutos o diez diez minutos y se me hacen dos horas aquí después de dos horas te cobran no sé si son 15 dólares o 12 no sé la verdad no sé cuánto es lo que se paga vámonos 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 porque se le hace tarde al oso negro vámonos 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 vámon me puedo tardar desde hoy hasta mañana miren ese freiliner chulada de freiliner ay solecito porque te me pones así de ese modo aquí nos vamos derecho llegando a la calle que se llama acá ven ahí parece que es en la mera esquina creo yo si es que no me equivoco ahí me parece que solo una vez fui a entregar una carga no me acuerdo de donde venía esa carga pero si llegué ahí aquí está miren aquí está mano derecha el nombre de la compañía entonces aquí damos vueltas agarramos este carril allá está el aeropuerto allá en frente aquí luego luego está la entrada sí o no truck entre sí sí aquí es sí pues ahí dice miren ahí dice en la entrada ahí va la ardillita ahí va la ardillita ahí va la ardillita ya se perdió por acá por este lado pues me metí a la brava como que te metiste a la brava oso negro no es que lo que pasa que no abrían el portón cuando salió alguien cuando salió un troque pues aproveché y me metí por eso es que les digo que me metí a la brava a ver si no a ver si no se enojan no creo no sé dónde me voy a reportar les comento que la regué pero si bien feo, feo, feo no hombre ni yo me la perdono con razón no me contestaban allí que me meto a la brava ya les comenté hace rato como es que me metí la cosa es que fui allá a reportarme a la oficina me dijeron que quién eres tú me dijeron les dije yo soy el oso negro ay Dios mío Dios mío ok qué puedo hacer por ti oso negro me preguntaron no pues es que ando buscando esta compañía esta dirección dice no dice estás bien equivocado anda pero si bien mal como que ando bien mal si digo no pues que ando buscando esta compañía no pues aquí no es ay Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío y les digo una cosa me parece me parece que ya he venido aquí a esta compañía a levantar carga ok es aquí exactamente es aquí en esta esquina y se mete hasta allá hasta el fondo y hay que hacer línea para entrar ahí ay 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 es allá allá en el fondo entonces pues aquí yo no sé si 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 vamos si si voy a si tengo que estar haciendo línea desde aquí el caso es que tengo que investigar ay 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 pues me voy a brincar a estos chavalones le vine a preguntar a este chavalón que está aquí este troquero viene de México me parece porque pues no se arriman allá vamos a hacer la línea aquí para atrás además que aquí tardan pero si demasiado demasiado ese camión que está ahí ya tiene como 15 minutos y quién sabe cuánto más tenía antes de que yo llegara no es blanco ese no sé si alcanza a tomar la camarita que está aquí a la entrada bueno pues ya me dieron puerta aquí en este lugarcito les comento que si ya había venido antes miren allá está una trailer de TWT hay dos a ver hay una dos tres aquí veo tres dos acá a mi lado derecho y una acá a la izquierda hasta allá casi hasta el fondo veo una más aquí veníamos a cargar antes de la compañía TWT cargas para ir allá a Spokane a Oregon Washington ahora estoy agarrando para ir a Stacton California bueno pues ya ya es noche les comento apenas nos descargaron ahorita nos descargaron apenas nos cargaron nos terminaron de cargar ahorita en estos momentos ay Dios mío Dios mío bueno pues hay que pegar carrera espero que me acompañen en el viaje hasta el final si me acompañan o no me acompañan levanten su manita pongan su manita para arriba los que si me quieren acompañar para ir feliz y contento vámonos pues fierro por la 300 pues primeramente Dios estaremos llegando ahí cerquita cerquita rozándome a las 4 de la mañana o por lo menos media hora después porque ya es tarde ya es tarde les comento son las 9 de la noche y vamos hasta Stacton California así es que hay que pegar carrera esperemos que no se nos atraviese por ahí algún venado alguna vaca o algo porque no hombre está tan hijo que bonito huele por aquí huele bien sabroso a puro pino así como cuando andaba yo allá por el estado de Washington en Oregón olía pero si riquísimo riquísimo así huele por aquí en estos lugarcitos yo pienso que son esos árboles que están ahí aquí al lado izquierdo nada más que como está pues está bien oscurote 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 pues no se alcanza a detectar pero si huele rico que rico pues aquí vamos trepados arriba en el puentecito vamos a agarrar el 15 hacia el norte y así le vamos a dar de esa manera paramos aquí en la ciudad de Santanela una vez más en otra ocasión también me parece que en otro video o sea que que habíamos parado aquí en Santanela bueno pues aquí estamos en otro video vamos a la ciudad de Stacton California aquí paramos porque le vamos a dar su bebida a Blue Demon o quiero aquí permítame tantito no se me desesperen pues muy buenos días mis amigos aquí tristeando llegué a las 5.20 de la mañana no pude llegar ya más más este a tiempo pues porque hay que poner diésel y eso entonces por más que me apure solo una vez paré una vez nada más por más que me apure no se logró que llegara yo a tiempo aquí entonces ya no me recibieron porque no se les avisó pronto y mandaron a la casa pues a los trabajadores que descargan estas cargas me dijeron me dijeron si nos hubieran avisado a medianoche dice hubiéramos dejado a alguien para que te esperara pero pues así ya no le dije oiga le digo y si yo la la descargo le digo son pocas paletas dice no dices que ahorita no estamos este dejando que entre nadie ahí al tag el tag es ahí donde descargan entonces no 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 me dejaron mañana a las tres y media de la mañana ahora ay dios mío estar todo el día aquí me dijo que podía llegar a las once de la noche hoy a ver si me descargaban si es que fallaba alguien así como fallé yo dice y si no pues a las tres y media tienes tu tu cita de mañana entonces pues nos vamos a quedar vamos a ir a buscar a un lugar que hay aquí cerquitas para bañarnos y pues estar ahí a gusto y pues buscar un lugar para desayunar también hay que desayunar porque aunque nos pasan estas cosas el oso negro no se le quita el hambre bueno ahí estamos al pendiente no se me agüiten y no se me chico palen ahí seguimos like like suscríbete aquí estamos en el bueno estamos si estamos porque ustedes están conmigo estamos en el denis vamos a a desayunar algo traemos hambre y pues digo traemos porque mis tripas también traen hambre o más bien por eso porque mis tripas traen hambre aquí está aquí está la este como se dice el menú vamos a ver a ver que agarramos ok hay una pequeña chance estaba mirando que me gustan me gustan estos aquí hay otro este es de puras este verduras si trae espinacas trae pepper trae cebolla mushroom tomate papas queso huevo eso es lo que trae este o sea que está más está más este completo que esto que este le está sabroso pues si no también está este cualquiera pero voy a pedir este se llama supreme sizzling skillet así se llama este ok se les va a antojar lo que lo que pedí miren está sabroso bueno lo voy a levantar aquí para que lo vean miren miren ay ay es que está pesado es puro puro metal no sé qué es miren no hombre y luego con esta salsita de cholula qué rico déjenme 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 le voy a poner salsita a ver voy a ver si puedo abrirlo sí si pude abrirlo así con una mano para ponerle salsita miren me gusta me gusta la salsa el chile que esté picoso me gusta mucho el picante pues ok está bueno vamos a probar esto es papa es papita es papa esta hierba esta hierba es las espinacas esto es el mushroom es el hongo son hongos qué más y tomate hay tomate también tomate miren y el huevito le dije que me lo doraran no les dije que me cocinaran la yema mucho nada más lo blanco que me lo doraran hace poquito miren está bien caliente ahí le sal humo está super caliente está bueno no me dieron más cafecito miran un poco de la diada la 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 pantalla o la imagen porque está el celular así de lado déjenme disfrutar aquí esto ok con un pedazo de pan pan tostado muy rico está súper caliente ahí ahí luego con cafecito le falta poquita azúcar vamos a echar de esta y ahí está ya con esa bueno pues ya ya salimos de este lugarcito quedamos llenos quedamos satisfechos las tripitas ya andan ahora sí bailoteando pero no de hambre sino que ya como se sienten bien llenitas pues por eso es que andan bringo andan bailoteando pero bueno vámonos al troque vamos a dormir un ratito ay dios mío son negro ponte a caminar les comento que me anda doliendo la cintura el otro día el otro día me puse a ayudarle a mi yerno porque se compró una casa y se andaba cambiando y no hombre me descuide y me empezó a doler la cintura al tercer día y ahorita ando rengueando ando mal de la cintura esperemos acomodarme muy pronto no sé si ya les enseñé en un video este camión era un camión de esos casas rodantes y miren como quedó quedó totalmente calcinado nada más ahí está todo lo que viene siendo la madera porque pues están hechos de madera miren los asientos no pues yo no quedó nada 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 más puras cenizas ahí arriba como les digo no me acuerdo si ya les puse el video donde grabé esto estaba todavía un poquito más completo bueno si se los puse por ahí me dicen por ahí me avisan ahí está blue demon imparable lo lavé lo bañé lo llevé a que me lo bañaran otra vez no sé cuándo en esos días creo que fue el lunes ecolicua ahí ahí está vamos a ver que todo esté bajo control ahí está 34 el ambiente está 37 está bien ok ok vamos a ver cómo andamos de combustible así es que no hay ningún problema no sé no sé no sé si cambia no sé C au